Para este video tengo datos y opiniones de los juegos y sagas que ven en pantalla No olviden que en cualquier momento pueden acceder a cualquiera de estos temas por medio de los capítulos del video La Pantera Rosa vuela con la cola como Tails de Sonic the Headshot Por otro lado, esto también es similar a como volaba este gato del corto de Looney Tunes Go Fly a Kid El hecho de que el protagonista caiga y quede estampado en el piso al iniciar cada nivel Me recuerda al opening de la serie Mr. Bean, personajes que a su vez tienen similitudes con la Pantera Rosa Para terminar un dato sobre la serie de animación La Pantera Rosa fue la primera serie animada que habitualmente ponía en alguno de los personajes los dos ojos hacia un lado del rostro Tal y como se ve en algunas pinturas de Picasso Aun viendo un Speed Room todavía me parece genial todos los detalles de la serie que adaptaron a las mecánicas jugables De paso, a pesar de ser un juego en 3D Los colores y la estética de los diseños consiguen un parecido con la obra original nostálgico Al final suelo decir que el juego para una persona que ya lo ha pasado puede tener un atractivo jugable limitado Pero por otro lado, toda persona que esté viendo este video y no lo conozca No debería de perderse este gran logro en el mundo de las adaptaciones a juego Si dije que Aladdin era como un príncipe de Persia versión Disney Blackthorn vendría a ser un príncipe de Persia con escopeta Una de las pequeñas similitudes que más me llama la atención es el sonido de los enemigos al atacarlos Por otra parte, el hecho de que podamos esquivar proyectiles terrestres con un movimiento de evadida Donde el personaje retrocede hacia el fondo me recuerda a The King of Fighters 94 Aunque habría que señalar que estos juegos son contemporáneos Es muy probable que la portada del juego la hayan hecho mucho antes de haberlo terminado Ya que el personaje que vemos en esta no parece ser el mismo que el del juego Podemos notar que no tiene el mismo atuendo y de paso ni siquiera aporta su característica shotgun Finalmente también decir que el hecho de que Kyle pueda disparar su escopeta de espalda sin ver el objetivo Me recuerda a Ash William de la tercera película de Evil Dead Blackthorn siempre me interesó Y es uno de esos pocos juegos que lo abandoné por años hasta sentirme inspirado para pasarlo Otra cosa extraña es que lo primero que me llamó la atención eran sus escenarios y el tono oscuro del juego en general Pero fueron estas características las que hicieron que la abandonase la primera vez Sus escenarios me parecían muy grises, lúgubres y me da la impresión de que esto hacía que el juego sea tedioso En fin, si nunca lo han jugado les recomiendo probarlo con algo de paciencia Y si lo han jugado y lo han abandonado que este capítulo les recuerde que Blackthorn si vale la pena Bell The Desert me recuerda al primer nivel de Super Star Wars El jefe de Queen Desta 2 se asemeja al Utoborus de Mega Man X Los personajes, escenarios y hasta la cantidad de estos se asemejan a los de un RPG De ejemplo tenemos la isla flotante que vemos al final El hecho de que Ralph al comienzo de la aventura se ha transformado en un niño Pero después en algunos puntos del juego pueda regresar a su edad original Es similar a lo que les pasa a algunos protagonistas de mangas y animes como Dark Schneider de Bastard Senki del manga y anime homónimo Shinichi Kudo de Detective Conan Y Goku de Dragon Ball GT Al ver de nuevo este juego después de muchos años de haberlo jugado por última vez Me sorprende que no haya encontrado sus gráficas muy anticuadas También me sorprende el trabajo detrás de los escenarios y la cantidad de diseños que hay para los enemigos A diferencia de plataformera habitual aquí no se abusa de la edición de Sprite para extender la lista de personajes Para ser un juego de una desarrolladora no muy conocida se dieron un trabajo que muy probablemente jamás será valorado Algo importante que hay que decir de este juego es que era bastante estricto con las vidas Y también los lugares para salvar el juego O sea el juego se preocupaba por tener una dificultad de la vieja escuela Al jugarlo actualmente en emulador no han de notar esto Pero que lo jugó en su tiempo no se le hará difícil recordar el hecho de que no había muchas vidas Y no ayudaba mucho salvar la partida con pocas de estas En fin, viendo que no es un mal juego Pienso que el hecho de que este título no haya pegado mucho en este lado del mundo Es porque llegó en un tiempo cuando había un auge de juegos plataformeros en 3D Y en 1999 la tendencia era la de despreciar los juegos pasados de moda Pero por otro lado debido a la expansión de juegos indie y el anarquismo en el consumo que existe actualmente en este medio Yo creo que un juego como The Adventure of Little Ralph sería mejor valorado hoy que en su fecha de salida Nighty Nights por su nombre y aspecto guarda similitud con Meta Knight de Kibber's Adventure Baguji de Wise por su forma triangular y su círculo en el centro que parece un ojo Se asemeja a un diseño del ojo de la providencia Yanga por sus colores principales, aspecto felino y garras recuerda a Lei Lei de Vampire Hunter Le Fist por su atuendo, colores y por el hecho de oírla cantar en el juego Se asemeja a Hilda de la película Las aventuras de Horus, Príncipe del Sol Estos Moos se parecen a los Shy Guys de Super Mario Bros. 2 También el hecho de agarrar a los enemigos, sostenerlos encima para luego utilizarlos como proyectiles Es similar a lo que podíamos hacer en este juego Clonoa por su apariencia, colores y guantes me recuerda un poco a los hermanos guardanes de la serie Animaniacs Su habilidad de volar con las orejas lo asemeja a Dumbo de la película homónima Dato extra, en la gorra del personaje podemos ver un Pac-Man y una de las características bolas del juego Gadius casi comparte nombre con la saga de Economy Gradius Por su color principal y máscara con un largo pico Parece inspirarse en el atuendo histórico de los doctores de la peste negra Por otro lado la máscara también podría haber salido de alguna típica máscara del carnaval de Venecia Finalmente teniendo en cuenta su rol de antagonista, también me recuerda a Shethmer Kiss de Gundam Wind Clonoa me recordaba un poco a Pandemonium y a Tomba Anecdóticamente este es uno de los pocos juegos que incluiría un video pero que al mismo tiempo no lo recomendaría Ya que primero tenemos el impedimento gráfico y no nos mintamos Los juegos que usaban Sprague y escenarios en 3D no han envejecido particularmente bien Por estas razones actualmente es difícil que alguien que no lo jugó en su momento pueda entrever sus aciertos Que obviamente los tiene Buttercup se parece a Campanita a la película Peter Pan Dick Duke por sus colores y traje me recuerda a G1 Kenwasho del anime Gachaman Ghost Wizard of Mesmeron por su túnica, rol de villano, la ausencia de cabello y el objeto que tiene en su boca Se asemeja a Dark Raider de la película Star Wars Berser es un juego de palabras entre oso en inglés y Berser El hecho de ser un oso antagonista que aparece al lado de otros juguetes podría ser una referencia a Lozo de la película Toy Story 3 Circunference por su cabello, el hecho de ser un científico inventor y por la relación de su cabeza y nariz Se asemeja al profesor Hiroshi del manga y anime Astro Boy Conde Pacula suena similar a Conde Patula Pero esto es solo una coincidencia ya que su nombre viene de la fusión de Pac y Drácula Y por otro lado el Conde Patula originalmente se llama Condeucula También sobre Pacula señalaría que tiene similitudes con Gekko Moria del manga y anime One Piece Aunque se cuente que Pac-Man está basado en una pizza incompleta Yo siempre creí que por su forma y color provenía de un smiley Por otro lado estas características son igual a la C del logotipo de la serie del chavo De paso las bolitas que se come el personaje se asemejan a la O Otra similitud que encuentro con esta saga es Cilindria con la Chilindrina Por su nombre y aspecto El juego que más me ha gustado de esta saga fue el primer Pac-Man War Desgraciadamente me dio pereza pasarlo Gracias a esto me dispuse al menos pasar la secuela Y bueno la terminé Luego jugué el final de la trilogía pero no recuerdo haber avanzado mucho El último juego que disfruté de la saga fue Pac-Man Party Y bueno teniendo en cuenta que mayormente solo los juegos plataformeros me han interesado Me puse a revisar la franquicia por si encontraba alguno que me llame la atención Y decidí probar el Pac-Man in Time Vi un video donde pasaban las fases bastante rápido Parecía que el juego era solo de encontrar la salida e irse En fin aquí comparto algunas impresiones Gráficamente el juego me parece vistoso Por otro lado desde el principio encontré cosas que no me gustaron en absoluto Por ejemplo la pantalla permanece muy cerca del personaje Esto dificulta prevenir los enemigos que se te acercan para hacerte daño Prosigo Al encontrar la salida y darme cuenta de que no podía irme de este nivel Ya que de seguro había que hacer algo más Fui a ver un video para ver que era lo que tenía que hacer Y uno de mis mayores temores se hicieron realidad Había que recolectar todas las bolitas amarillas del nivel para poder salir Aquí hay que hacer un punto y aparte El personaje tiene algunos movimientos y herramientas que ayudan o deberían ayudarlo A explorar a profundidad los niveles Pero de eso a utilizarlos de forma eficiente hay un mundo de diferencia Solo miren cuánto tiempo me quedé en esta parte tratando de retroceder un poco en el stage ¡Suscríbete al canal! Sinceramente se necesita bastante paciencia para dominar estas lianas Después de unos 3 minutos pude salir En conclusión No creo que este juego sea malo del todo Pero actualmente me parece muy exigente Y desde el primer nivel Algo más que hay que agregar es que este juego no es corto Ya que puede encontrar acá en YouTube gameplays de hasta 8 horas Y eso va a ser todo por este tema Si desean escuchar más de mis teorías y opiniones No olviden dar un like y compartir este video Si desean hacer alguna petición pueden unirse al canal presionando en el botón que señalo con la flecha roja Si eres nuevo en este canal no dudes en suscribirte Activar la campana de notificaciones Recordar que este es un buen momento para ver las sugerencias Y las siguientes recomendaciones para que todos sigamos En uno de los pocos canales que hace videos de curiosidades hasta las hagas que no conoce mucho Pero principalmente de los temas más infravalorados del mundo